la ebay papapa 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 dime el no, que la que hay corillo, corillo estamos activos, ya tu sabes Luis Arzola contigo, déjame bajarle el volumen aquí un poquito al mic al little mic, mic, mic dimelo gente que está pasando mi gente, ya tu sabes, estamos en Algaretia a tu fuerte radio show, Algaretia a tu fuerte social network show, acuérdate este es Arzola, Luis Arzola, solo multimedia me llegaron, me llegaron estoy aquí con los bipolares en el 1.30 de la Race Street con Mubitanga y el corillo, están súper activos, dame el cambio de cámara aquí bien chévere para que te vayas activando, estamos en el 1.30 de la Race tremendo parque, una chulería aquí donde tu puedes venir, traer tu sillita disfrutar eso de COVID-19, pues todo el mundo está con su mascarita tranquilo, con su 6 feet ya tu sabes, haces tu línea ven para acá para que disfrutes del moncheo lirical bien a fuego con los bipolares aquí en el 1.30 de la Race Street este es Luis Arzola, Algaretia a tu fuerte social network ya tu sabes, manteniéndonos en el steady flow déjame este manteniendo más steady flow ya me voy a venir con este Mr. Boobitanga que está por ahí pero es que está tan ocupado pero si tu tienes la oportunidad de darte la vueltita hoy, tírate para acá para el 1.30 de la Race Street que cambiaron el itinerario ahora todos los sábados van a empezar a estar viniendo a las 3 de la tarde 3 de la tarde hasta las que eran 9, 9, 9, 9 y media algo así tu sabes pero trata de llegar eso es para que aproveches tus tardes entonces aquí en Hollywood la cosa está encendida porque entonces después todo el mundo arranca para las motoritas que sigue esto después mañana tu sabes acuérdate que hoy es 1 de agosto el primer día del mes y el último mes del verano que tienes que aprovecharlo especialmente para las personas que está aquí en los Estados Unidos aprovecha este mes los cambios si se entiende que el COVID-19 y todas esas cosas están en este coño, verás están en este pescando y todo vamos a hacer un cambio de cámara aquí para que ustedes vean lo que está pasando aquí también en el parquecito para que vean un poquito de lo que hay de la pescaera los están los canados aquí de Holyoke en Holyoke Massachusetts era una ciudad en la cual cogieron el Connecticut River todos esos canales que nosotros vemos aquí en la ciudad de Holyoke era porque era una ciudad industrial donde se hacía mucho papel por eso es que a Holyoke le dicen The Paper City nosotros estamos en un parque que es un parque del estado que creo que esto es parte del Heritage Park aquí en Holyoke que es donde tienen los canales bien bonitos de una área déjame ponerte la camarita aquí donde están la guaguita está seteada esto es en el 1.30 de la Red Street ok ellos vienen todos los jueves viernes, sábado y sábado para montar la guagua alimento tienen muchos especiales bien chévere tienen platos y tienen cosas que no las puedes encontrar en otros restaurants déjame cambiar la cámara para tirar para acá corillo salieron los stickers estoy manteniendo la mira y me puedo mover también que me puedo ir me puedo este a dejar de la cámara porque estoy inalámbrico estoy aprovechando y manteniéndome en la consistencia recuerda al Garete y a Tofuete Social Network Show todos los sábados a las 5 esta supuesta es a las 5 hoy entramos a las 6 y pico entre eso de las 5 a 7 de la noche nos puedes encontrar en Facebook Live ¿quién está ahí? por ahí ¡Uy! llegó el más cocorote de los cocorotes el señor Prieto yo te doy un sticker para la silla toma dale el stickercito sub ven verá dame inbox lo que tienes que hacer ahora mismo si quieres un sticker de alzola multividad le voy a dar un sticker a todas las personas que están aquí ponlo en tu carro en tu casa en el baño te dé la gana en tu teléfono pero acuérdate para servicios de social media marketing ok si quieres tienes un negocio tienes una droga quieres que hagan un live quieres que la monten bien chévere quieres servicio de DJ cosas así comunícate conmigo al 413-262-6420 eso es el 413-262-6420 o me puedes enviar un email alzolamultimedia a gmail.com alzolamultimedia a gmail.com alright tenemos servicio de marketing servicio de lives también tenemos un network extensivo que es el al garete y a tu fuerte social network si tienes necesitas eres cantante eres locutor DJ artista entrepreneur este artesano lo que sea comunícate conmigo al 413-262-6420 y nosotros te ayudamos a utilizar el social media ok porque eso es lo que hay ahora ya las emisoras ya la TV todo eso murió ahora si tú sabes hacerlo bien en las redes créeme que ya no tienes que buscar quien te apadrine ok so comunícate conmigo alzolamultimedia al 413-262-6420 tienes que seguir el ejemplo sigue el ejemplo mira Bubitanga activo en los bipolares chécate los videitos también of course métete a Bubitanga TV y suscríbete a Bubitanga TV con todos los videos super funny saluditos por allí a Memín Calidad que estaba supuesto llegar el hombre vamos a ver si lo entrevistamos ahorita para hacer un showcase que el hombre estaba haciendo un video y saludo a todos los corillos que nos respaldan of course Averiguado TV en Florida Averiguado TV puedes seguirlo todos los miércoles en Facebook Live Averiguado TV es una plataforma en la cual le dan showcase a los artistas nuevos del área de Florida porque ahora me invito en Florida eso está super activo el área de Florida es la capital del underground donde está todo todo el mundo allá en Orlando dicen que ese es el segundo Puerto Rico Orlando, Florida saluditos allá Averiguado TV el corrido de Averiguado TV búscalos en las redes en todas las redes en Instagram social media en YouTube Facebook Instagram and of course don't forget no te olvides que todos los miércoles a las 7 de la noche puedes ver el showcito en Facebook Live eso es Averiguado TV un saludo al corrido por allá por el área de Boston of course saluditos por allá a Guayaful.com Guayaful.com búscate Guayaful.com saluditos por allá a Orlando Blaster dímelo Orlando papi estamos activos te lo dije que íbamos a hacer el live y todo eso podías darte la vuelta eso que estás escuchando es como avisan a las personas cuando el está ready porque déjame enseñarte pero la filita pues se enciende la filita pues se pone super dura pero por qué por qué es que esto es tan popular aquí en el área pues te voy a decir por qué número uno es porque tienen un servicio super a fuego las chicas se tratan bien chévere ok y eso es even though tú tienes que hacer una filita y eso tratan de servirte lo más rápido posible pero no es solo por eso la gente no viene por eso aquí la gente viene porque el alimento y hay opciones y cosas que no puedes encontrar en los restaurantes como qué bueno carrucho carrucho donde diablo tú has ido a un restaurante y te dicen papi tengo carrucho ningún lado por lo menos aquí en esta área porque es un poquito carito ok pues guess what los bipolares te juquean con el carrucho sabroso y delicioso chiquete ahí a cambiar la cámara para que veas a Ubitanga activo mira cómo va mira qué chulo ay guzquirú so sándwiches de carrucho las papas locas como es que dice las papas este las mar y tierra las papas locas este domplines domplines como nosotros en Guayama le decimos a esos tortitas domplines en qué restaurante tú vas y consigues domplines en los bipolares baby en el 130 de la Ray Street aquí en Holyoke Massachusetts dímelo Prieto Prieto estamos activos Prieto le vamos a meter bien duro ahorita vengo con el Mr. Bubitanga vamos a ver si hacemos un live de la página de él pero para todos los que están en el área acuérdense únense al network al Garete Atos Fuentes Social Network yo sé estamos haciendo los shows estoy haciendo segmentos así pequeños de 15 minutos y eso después venimos un poquito más poco a poco lo que estamos haciendo es manteniéndonos que hacemos los shows y que hacemos los lives si eres dueño de negocio eres dueño de negocio y quieres hacer algo así bien chévere en tu negocio nosotros seguimos todas las guidelines de COVID-19 tenemos nuestro carapito nuestro equipo en cualquier lado papi yo llego y monto donde sea tú me dices que es en la montaña Mahoma ahí ya llegamos ok para que te active saludos a mi calidad que vamos a entrevistarlo ya mismo al loquito vamos a venir con eso pero Cori ya tú sabes cómo es déjame ver si te cambio la musiquita y te pongo algo ya mismo ya que tenemos al Mr. Cadillac que está por ahí vamos a ver si te ponemos un tema de mi calidad para que te actives déjame hacer el cambio de cámara y le damos el micrófono para que vaya con las personas y empiece a hablar por ahí ya tú sabes Cori chau estamos encendidos te dio el sticker ¿verdad? sí a fuego Cori yo estoy aquí improvisando porque voy a buscarle el ven para acá el 1.30 de la Race Street 130 Race Street en Holyoke Massachusetts con Alzola Multimedia Algarrete y Atofuete Social Network y bueno nosotros pues queremos utilizar esta plataforma para entonces bueno estamos aquí activados en los bipolares llegale si tienen hambre lléganos los monchis y llegale para acá ahí el hombre no está jugando el hombre no está jugando el hombre está jugando primero me gusta eso lo que está ahora mismo te puedes ir para el otro bueno mi gente estamos aquí en 1.30 de la Race Street en Holyoke llegale que hoy por primera vez estamos desde la tarde a 9 y media la noche hasta que se acabe el hombre está activo el hombre está mirado mira todo lo que tiene aquí el hombre está super activo fíjese ahí tranquilo vamos a eso bueno Prieto que tú viniste a ver aquí mujeres a que tú viniste a comer el hombre está improvisando el hombre está improvisando oye está bufía me gusta dos micrófonos tengo dos micrófonos ven acá Prieto parate aquí acá dale para acá para que sí ven acá mira en la cámara aprieto en la cámara si para eso estoy mirando acá ahí ahí échala bájala 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 para que se vea Prieto coge un micrófono ahí ahí no es caer estoy entrevistando el hombre del momento aquí ahora mismo este es Prieto Tangues agaje ese micrófono bien como si fuera el DJ Will así dale no no Mario me importió ok espérate estamos aquí en los bipolares espérate porque yo me quiero ir live me voy live de una vez acá ok oye espérate pero vamos live aquí espérate hasta que hora es 10 y media 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 10 por ahí y ahora yo yo busco otro mamá uy uy este es de los bipolares pero y la mochina grande que tú y yo vas a traerla ¿dónde está? para atrás me la va rápido oye estoy con Prieto Prieto está haciendo una entrevista aquí ¿para qué es esto Prieto? para los bipolares para los bipolares ¿para qué fue que tú viniste aquí hoy? para los bipolares ¿pero para qué tú viniste aquí? para los mujeres pero para las mujeres si aquí lo que es comida esto es comida esto es comida esto es comida esto es aquí lo que estás mirando cuando no tienes que mirar aquí lo que hay son hombres ¿cómo te pueden conseguir por las que de irle? o si tú tienes un micrófono ahí ¿cómo te van a conseguir por las que de esas mujeres que tú estás buscando eso se encuentro yo mismo eso se encuentra yo mismo ¿qué tú vas a hacer con este? está cabrón oye señor me tienes aquí freestyling no me estás diciendo nada pero anyway estaba probando voy a comer quiero comer algo quiero comer algo quiero comer algo en verdad que estamos aquí enséñale aprovecha el live de 9 a 10 lo pongo por ahí para abajo el audio el audio uy el hombre está activo no voy a ver a día lo pongo por ahí está splitting si no aprovechan ahora lo pongo usted ya lo voy a ver el hombre está bueno el hombre esto está bien profesional no porque yo no estoy mirando la cámara yo estoy mirando todos los toques ya las 10 de la noche estás recogiendo que los vamos oye estás aquí con lo que es el solar multimedia está super activo el hombre estamos aquí en los bipolares esto es otro nivel al garete a todo fuete después que llega los 9 de la noche se acabó todo porque los vamos a las 10 si 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 el hombre los de las noticias están los de las noticias están estrellitando aprieto ya me vi se me fue ok oye 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 después de las 9 de la noche los vamos a las 9 vamos a ir a la tierra recogiendo al gompline hasta que se acaben como hacen a los bipolares que se acaben Gracias. Gracias.